Hoy tenemos talleres de padres de chicos que están en tratamiento por trastornos de la conducta alimentaria, ya sea pacientes del hospital o padres que están preocupados y que pueden consultar aunque sus hijos no estén en tratamiento. Es una reunión mensual que hacemos los días primeros miércoles de mes a las 10 de la mañana, acá en el aula. Es abierta la reunión, pueden concurrir todos los padres que estén preocupados, más los padres de los chicos en tratamiento. Forma parte del tratamiento que abordamos para los chicos con trastornos. Es un tratamiento integral por el equipo interdisciplinario de Nutrición y Adolescencia del hospital. Somos nutricionistas, psicólogas, médicas y ginecólogas que estamos abocados al tratamiento. Mi colega Cecilia Dentato, Silvina D'Alfonso, Mónica Pascucio y Alejandra Burgos. El equipo intenta contener a los papás, darles una red de sostén, darles información. Entonces, además del tratamiento para sus hijos de forma individual, contamos con esta herramienta. Hay una gran gama, aunque son más nombradas la anorexia y la bulimia. Entonces, cuando los chicos dejan de comer, cuando los papás... Vamos a dar un poco como los signos de alerta, para que les sirva a todos los papás y los docentes, sobre todo, que detectan. Entonces, esos signos de alerta es cuando el chico empieza a pensar mucho en la comida, mira las etiquetas de las calorías que tiene ese alimento, se observa demasiado, pone excusas para no comer, que ya comió con los amigos, que ya comió algo previamente, deja de comer con la familia, se aísla, disminuye mucho la cantidad. Esto nos orienta a que estamos con conductas anoréxicas. Por otro lado, lo contrario. Cuando hay mucho descontrol alimentario, cuando faltan alimentos en la casa, porque por lo general esos descontroles alimentarios se dan a solas. Se come mucha cantidad de alimentos en poquito tiempo, mucha mezcla, y los padres lo que ven al llegar a casa es que faltan muchos alimentos. También los cambios de humor son muy comunes en cualquier trastorno. Eso también es otro signo a observar. Y después hay otros trastornos menos frecuentes, como es la alcohorexia, cuando los chicos disminuyen mucho el consumo durante la semana para poder, digamos, darse el atracón con alcohol. Entonces, este es potencialmente peligroso, porque ante una situación de ayuno o de restricción seria de alimentos, consumir alcohol en esa condición es potencialmente más tóxico que si lo consumiéramos en una situación normal, aunque fuera en exceso. Bueno, la vigorexia se da sobre todo en los varones, que es cuando disminuchen mucho el consumo, porque quieren estar delgados, pero a la vez musculosos. Entonces, hay que tener mucho cuidado los signos de alerta en los gimnasios, porque a veces vemos chicos que se están esforzando demasiado, también en otros trastornos. Por ejemplo, las chicas anoréxicas tienen hiperactividad también, y son, digamos, estimulados por ese esfuerzo que están haciendo. Son felicitados por tanto esfuerzo que ponen. Entonces, potenciamos ese pensamiento obsesivo de ese chico en ese momento. También, otro signo de alerta en los vigoréxicos, además de estar muy pendientes de su cuerpo, es que abandonan casi por completo el consumo de harinas y de grasas, y consumen mucha proteína. Estos chicos que quieren desayunar con muchas claras de huevo, consumir muchas carnes, bueno, también son signos de alerta. La obesidad puede ser un desencadenante de un trastorno alimentario más adelante, porque se sufre mucho con la obesidad, sobre todo en la adolescencia. No hay ropa que le quede bien, se discrimina mucho, generalmente sufren bullying. Entonces, estas son condiciones que más adelante pueden hacer que desencadenen un trastorno alimentario. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto. También en nuestro equipo, no solo trastornos de la conducta alimentaria atendemos, sino obesidad y sobrepeso. Bueno, los jueves a las 8 de la mañana, a partir de las 8 durante toda la mañana, estamos siempre, hacemos la admisión de pacientes, y también en estos espacios, el primer miércoles de mes a las 10 de la mañana, pueden venir los padres a consultar, aunque no tengan sus hijos en tratamiento. Solo por estar preocupados y saber qué recaudos tomar.